El Consejo Coordinador Empresarial de Campeche lanzó su segunda convocatoria para la recepción de proyectos empresariales de alto impacto entre jóvenes campechanos de más de 18 años y que son parte de una incubadora de negocios que se trabaja en coordinación con una universidad, según se anunció en rueda de prensa. El presidente de los empresarios, Gustavo Rodríguez Valle, subrayó que se pretende captar 29 proyectos viables para incubarlos y enlazarlos con empresas y organismos nacionales internacionales, que los desarrollarán y financiarán, obviamente, con los emprendedores locales. Cada proyecto a desarrollar será financiado con aproximadamente 120 mil pesos y aunque esperan recibir medio centenar de proyectos, escogerán los 20 con mayor viabilidad e impacto social entre campechanos, pues ese es el espíritu de este proyecto en general. Reveló que los proyectos a desarrollar son los enfocados a agroindustrias, de innovación tecnológica, tecnologías de la comunicación, energías alternativas y turismo, entre otras áreas. Según dijo, en la primera convocatoria se presentaron 30 proyectos, de los cuales seis fueron los seleccionados y están en fase de incubación y organización para ser puestos en marcha. Los proyectos pueden ser presentados de forma individual o por equipos y tienen como fecha límite el último día de febrero. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.